hola hola querida familia pues aquí venimos ya con la segunda parte del vídeo y así podemos perdón ahí este vamos a ver ahorita lo que va a preparar mi mamá y si usted no ha visto el primer la primera parte del vídeo pues volvemos a aclarar ahorita mi mamá está ocupando así porque ya el abatazo que tenía ya no está sino que está en la otra cocina pero como falta aún no está terminada todavía terminada sólo la pasaron porque para ver qué para ver cómo iba a quedar ya pronto van a inaugurar la cocina y sí que esté pendiente de ese vídeo esté pendiente del cuetazo sí quién quiere ver a no quién quiere no sino que están invitados a la inauguración de la cocina que va a ser muy pronto ahora viendo vienen un montón de suscriptores agua azucarada agua azucarada pues sí rica es eso y ahora dicen que todo eso hace daño y uno antes de un hueso tomaba los niños los tiernitos por lo menos agua azucarada le metían en las pachas de de vaca olinita nombre de vaca olinita y un grerón todo rojo rojo amarillo anaranjado se le daba a los niños pero como la cosa cambiaba tiempo con tiempo va cambiando más bueno pues aquí le echamos este un poquito de cebolla al queso y luego vamos a amasarlo este una una personita me dijo que es mejor en la cuajada pero como no fui a tres cuajadas entonces se lo estoy haciendo así porque ya tenía el quesillo así es que miren aquí está y esto no se le echa más nada porque el quesito ya viene con su poquito de sal y hoy no estamos consumiendo mucha sal por papachico si verdad así es que hoy como pueden ver este ya lo vamos a tapar un momento bueno pues entonces vamos a esperar por aquí un momentito vamos a sacar las pacallas bueno pues aquí continuamos ya ahorita ya estuvieron lo que es las pacallas ya están zancochaditas bien bonita bebé si hay unas que las hacen rellenas de queso si pero dos ponen la que yo compré que el diablo una no más no las pedacellas pero ya ah pues si ah porque esa que tenía así entre medio de las ajá de de las de las si palmito le habían echado el queso aprenda mi amor aprenda mire porque aquí ya se espera espera no pero solo vea así como que es papas vamos a ver no se puede hacer ni con senedor ni con nada verdad por algo que así las está haciendo no se vamos a ver ahorita ¿Vas a comer de eso, mi amor? Mira, ve Se llama Berenjena Bueno, pues en todo lo que termina de hacer Vamos a ver después Vamos a hacer una Ah, de verdad, sí es cierto Para que vean que ya después me voy a quedar haciendo yo Este es un almuerzo mixto Le vamos a decir Es como que es carterita, bebé Aquí el queso solo le eché cebolla Ajá ¿Verdad? Sí Solo cebollita le eché Oqué es un almuerzo mixto Oqué es lo que me gusta Bueno, pues entonces ahora sí Vamos a esperar Ya hay tres cosas, ¿verdad? Como pueden ver Ya después, este que van a ir Echando en esta cacerolita Para luego echarle la Entonces vamos a seguir ya cuando le va a echar Lo que es la salsa Bueno, pues así es como ha quedado Pueden ver las berenguenas En vueltas, ajá Y las pacallas y las chilaquilas Entonces venimos y las ponemos Y Miren a Tatiana Bien, está bien Mientras que estamos grabando Por aquí he hecho ya lo que es la salsita Quedó bien espesita, ¿verdad? Vamos a echar este Un poquito de agua Vamos, echamos la salsa Ahorita no se me mella hasta que se empiece a herber Ajá Para que Vamos a echarle una pizquita de sal De cebolla De cebolla Una de esas son Y una de ajo Y Un conzome Y luego lo vamos a dejar ahí que Y le voy a echar cremita Sí, voy a echarle cremita Las chilaquilas Las chilaquilas El almuerzo mixto Mixto Ahí está una berenjena Una berenjena Le pongo De esto o para acá Eso pongo Una chilaquila Ajá La tortita de huevo La tortita de huevo Y este Recaudito Recaudito Mire, ahí está rico y sabroso Solo una berenjena Sí Pues ahí estamos Viendo, miren Qué rico y qué sabroso Aquí está el plato de De la comida mixta Comida mixta Lleva Una berenjena Una chilaquila Y la tortita de huevo Que es lo que sí me encanta A mí Y las pacallitas Verdad También envuelta Que hizo Ajá, pero esas Hasta abajo quedaron Ajá No, y de esas Ajá Hasta abajo quedaron Solamente así nomás Y pues así recordándoles Verdad Pues que Es una receta más Verdad Que Tía Blanca ha hecho Hay quienes que no les gusta Que le diga Tía Blanca Pero es por el nombre Ajá Como le dicen Verdad Así se han acostumbrado A decirme Ajá Así que doy Tía Blanca No, que por qué Bueno, pues verdad Sí, recordándoles Verdad Que se suscriban A nuestro canal Les invitamos Verdad Este es gratis Y no les cuesta nada Solo suscríbanse Activen la campanita Y ahí van a estar recibiendo Y ahí van a estar recibiendo Las notificaciones Cada vez que nosotros Subimos los videos Pues cuando subimos De cumpleaños Subimos cuatro al día Cuando no subimos De cumpleaños Solamente son Tres videos Al día Verdad Gracias a todos Por suscribirse Y pues gracias También Verdad Adiós Ahí vamos Para arriba Creciendo Y creciendo Verdad Así que Por lo demás Pues aquí estamos Viendo lo que es La rica y deliciosa Comidita Para acompañarlo Con aguacate Frijoles Y tortilla Así que Nos vamos a ver Un próximo video Bendiciones